Hoy se cumplen 20 años de la apertura de la Plaza Botero y de la inauguración de la nueva sede del Museo de Antioquia. El 14 de octubre del año 2000 Medellín se sumó a la lista de ciudades que tienen sitios para resaltar artistas reconocidos en el mundo. Ese día con 23 esculturas se le dio apertura a la Plaza Botero y a la nueva sede del Museo de Antioquia donde permanecen decenas de pinturas donadas desde 1974 por el antioqueño Fernando Botero. Esta obra es un hecho concreto de paz, una realización que aproximará nuestra querida ciudad a las grandes capitales del arte con sus prados y jardines llenos de esculturas. La historia de este sitio comenzó el 29 de noviembre de 1881 cuando nació el Museo y Biblioteca de CEA. Son entonces 140 años de existencia que se celebran desde este octubre. Este lugar que antes era una zona marginada y un triste foco de pobreza, ahora es un remanso y un símbolo de prosperidad, pero a la vez será un punto de encuentro en donde los ciudadanos de todas las condiciones se podrán reunir. La especialización en obras artísticas comenzó en 1950. En 1977 le cambiaron el nombre por Museo de Arte de Medellín y desde 1982 se llama Museo de Antioquia. La plaza con las esculturas de Fernando Botero son como su carta de presentación y sitio de visita para miles de personas cada año. La Alcaldía de Medellín firmó la alianza para crear el Distrito Histórico en el centro de la ciudad. La firma del pacto hace parte de la conmemoración de los 20 años de la plaza Botero y del traslado del Museo de Antioquia a su sede actual. Hace 20 años con la donación del maestro Fernando Botero se construyó en el corazón de la ciudad la plaza Botero, un espacio donde se creara el Distrito Histórico del centro en el cual se concentrarán las mayores evidencias de arte, economía y cultura. Ese legado que el maestro le donó a su ciudad natal, a esta tierra antioqueña que amamos, tiene ese valor histórico incalculable. Nos unimos igualmente al mensaje del alcalde Daniel Quintero de hacerle reconocimiento al maestro en vida. La firma de la alianza para la creación del Distrito Histórico hace parte de la conmemoración de los 20 años de la plaza Botero, que se ha convertido en un referente turístico y artístico en todo el mundo. Espectacular, primera vez que veo algo tan hermoso, de verdad. Soy del Ecuador y créame que sí he escuchado bastante del gran pintón. No hay una plaza igual en el mundo con esculturas del maestro Botero. Él nos ha legado una exposición itinerante que estuvo en las principales ciudades del mundo occidental. Esta misma exposición estuvo en París, en Roma, en Nueva York. En la firma del acuerdo, el alcalde de Medellín anunció que el próximo año será el año Botero, es decir, que todas las festividades de la ciudad van a estar dedicadas al maestro Fernando Botero.